Música Gente que tal, como estamos? Empezamos hoy con un nuevo entrenamiento Fíjame Música Música El día de hoy lo que vamos a hacer es el front lever ¿Está listo? Música Hola hermano, como estas? Esto es Jaguar Packing el día de hoy Otra vez en las instalaciones de Iron Monkey El día de hoy, a cambio hermano Va a enseñaros que es el front lever Ya, así que están detentos a las explicaciones que vas a aprender por duro Hola que tal, como están? Muy buenos días Bueno, yo estoy en el día de hoy Vamos a enseñaros lo que es el front lever El front lever es un ejercicio que sirve para trabajar los puntos del abdomen Los brazos, la espalda y todo el core superior Consiste básicamente en tener los brazos estirados Estirar las piernas de forma horizontal De tal forma que tengas este paralelo al piso Ahora, existe un progresión es también para desarrollar lo que es el front lever Lo que estás haciendo es el front lever El front lever, el front lever, el front lever El front lever, el front lever Y la progresión final que es el front lever Esta vez vamos a practicar paso a paso lo que es los tupes Después con la pierna levantada y al final el ejercicio ya terminado Entonces, ¿qué empieza? ¿Qué debería hacer el tup? El tup level es estirar, colocarse en posición front Entonces, primero, pegar las rodillas hasta el pecho De tal forma que mantenemos un equilibrio Y estamos empezando con la primera fase de lo que es la progresión Lo que es el front lever Interesante Bueno, como ya han visto, han hecho el tup lever Pero, ¿qué pasa con unas personas que no tienen la fuerza suficiente como para hacer si tienen el tup lever? También están las ligas Son las que te pueden ayudar Entonces Primero Coloca las ligas al nivel de la cintura Y va a realizar el mismo movimiento Lo más básico Para que de una vez tu cuerpo se vaya adaptando a este cambio brutal Todo es progresivo Exacto Ahora, la segunda parte vendría a ser el tup medio El tup medio ¿Cómo es el tup medio? El tup medio es la misma posición con los tránsito estirado pero es una posición difícil que no a la altura de la cadera Esta es la segunda posición de la progresión de los tránsito estirado Ahora, para esta segunda parte Lo básico es que te interesa con la rodilla en el pecho La segunda parte Que también consiste en una punción pero esta vez ida tiramos una pierna con la fuerza abdominal para mantenerlos colgados de una forma equilibrada el cuerpo que después muere su calz totalmente para empezar a ganar la postura de lo que llamamos nosotros lo que es el front lever si tuvieras cuenta, aquí alguno no está que tiembla por la exigencia que abarque todo lo que es el core, sobre todo la parte trasera del core bueno ahora en este tercer ejercicio como ya han visto hacemos el trabajo con liga para aquellas personas que no tienen tanta fuerza pero no hay problema, que es lo que vuelven a hacer, volvemos a utilizar la liga a la altura de la cadera ya, ahora explícamelo, hay que tener en cuenta también que los brazos tienen que funcionar a la altura de los hombros de esta forma también trabajamos en los músculos de los antebrazos, tríceps y hombros muestranos por favor el agarre y la posición de lo que es el truco muestranos por favor el agarre y la posición de lo que es el truco esta vendría a ser la tercera forma trabajando con la liga es muy importante tener en cuenta que al momento de intentar este tipo de ejercicio, al momento de realizarlo si no te sale la primera, el simple hecho de intentarlo, ahí es donde vas teniendo más fuerza vas acostumbrando a tu cuerpo a alimentar los músculos, a fortalecer los músculos para sacar este tipo de ejercicio de todas maneras de eso ahora, una vez que hemos hecho un truco vasos por el medio y después del ballet, osea una pierna que es difícil, que es lo que podemos hacer bueno, hay muchas formas también para sacar el truco un albanz, albanz, por decir albanz aquí albanz, el albanz es... claro, además de eso también podemos trabajar con la liga es muy interesante, ahí vamos a ver como se hace la posición de las ligas, el agarre y además una cosa tu vas a ver muchas ligas en el mercado en este modelo local, en internet pero si no tienes, una forma muy útil de conseguir ligas es las cámaras, puede ser un neumático o la llanta de una motocicleta la cortamos y ya tenemos nuestra liga que va a ser súper útil para este ejercicio entonces ahora, el va a ver como lo explica primero, coloca de esta manera y coloca una pierna coloca las dos piernas y ahora empieza a levantar la espalda básicamente ya tenemos todo el movimiento solo que esta liga ayuda mucho a lo que es este ejercicio bien ahora, lo que vas a hacer es de esta parte, que es la última, la cuarta y la última parte vamos a hacer un paso más adelante que es lo que vas a hacer igual, ponemos la liga, la lectura de la carrera igual, lo ponemos un poco amplio para que nos se vea un poco más, agarramos bien no te olvides el agarre, los hombros, brazos bloqueados o estirados y esto vendría de ser ya casi casi el ejercicio en si ahora, esto ayuda, pero no crean que es una gran ayuda en realidad es bastante, bastante duro pero de esta manera vas a sacar ese ejercicio en este punto de la calicea y el street workout en este truco llamado front level como dijo mi amigo René se trabaja todo el core abdominal las fuerzas de los brazos y las fuerzas de los dorsales para poder realizarse uno de los puntos principales que quería tocar es que este truco viene a ser parte del core workout es una rama de los ejercicios estáticos, hay ejercicios a nivel dinámico, a nivel estático esta forma que hace que tu cuerpo se desarrolle de una manera tan impresionante en estos ejercicios utilizas grupos musculares de tu cuerpo de tal forma que no solamente activas un musculo determinado sino que utilizas grupos musculares para poder realizar esta posición y te convierte a una máquina así que ahora ya hemos visto los pasos vemos que está el tuck medio, intermedio después a una pierna puede ser el avanzado también y si no te sale el avanzado empezamos a trabajar con las ligas una vez que tenemos el trabajo cuál es el resultado final a ver, puedes hacerlo tu claro, bueno como ya explicaba antes esos bandeles son estirados en el cuerpo totalmente horizontal de forma que estén paralelos alucinante dale eso ya hermano ahora terminando este video les pido que por favor nos apoyen y dejes tu like para cada una de las páginas tanto de la página de Iron Monkey de acá de mi brother Arturo Rincón y de Javor Fighting síguenos estamos acá en Youtube en Facebook, Instagram y no te olvides que voy a dejar acá la sección de comentarios y en la descripción del video los links para llegar a cada uno de nosotros para que han visto desde lo mas básico intermedio y avanzado como es que podemos trabajar este ejercicio viejo si tu entrenas todos los días por un buen tiempo mínimo un mes y medio y ya lo tienes bien trabajado un mes y medio todos los días ya sabes quiero agradecer acá a Iron Monkey puedo empezar las instalaciones y enseñarnos un poco de como que es esta esta disciplina y la que le tiene decir un chabón que te va a dejar viejo como un monstruo te va a cañón fuerte y con buena forma para ir y contestar nenas jajajaja pero viejo tu tomalo no por ese modo sino por viejo las ganas y las energias que vas a tener tu cuando haces un ejercicio no importa si lo haces en tu casa si vienes aca vienes un juego de calistenia o MMA lo que vas a tener es buena vida toda la mala vida y la boda asi que ya estas en el próximo video no te olvides de dejar tu like a este video con más contenido para llegar a mas personas ya sabes apoyanos mucho activas la campana de notificaciones para que todos los videos lleguen a tiempo y no te olvides de comentar pero como te digo no comentes y se quejada todo buena onda Diego ya sabes aca en Iron Monkey esta ubicado en calle Hector de Intermercado B5 por la facultad de odontología estas invitado ven con tus amigos visita Iron Monkey es hora de entrenar a lo serio calistenia evolutiva hermano siempre aqui listo dos os wuuu